En este vídeo aprenderemos a crear una carpeta pública compartida, es decir, una carpeta en la que cualquier usuario que tenga un enlace y una contraseña podrá subir y manipular ficheros. Inicialmente entramos como administradores en el sistema y una vez dentro vamos al menú superior derecho, en este caso a nuestro inicial de usuario, y pulsamos sobre configuración. Después nos dirigimos a la columna izquierda, al apartado administración, dentro del cual vamos a compartir. Subimos y primero permitimos compartir, y después permitimos a los usuarios compartir por medio de enlaces. Permitimos subidas públicas y tiene que ser con contraseña. Ya está. Está configurado. Vamos a Ficheros o Archivos. Y aquí ya creamos una carpeta, que será la carpeta que compartiremos públicamente. En este caso la llamaremos Carpeta Pública. Entramos en la carpeta con un clic. Ahora subimos unos archivos de ejemplo, un par de fotos. Ya tenemos una. Y ya está la segunda. Vamos a la raíz, en el símbolo de la casita. Y en la fila de la carpeta, nos vamos al icono de Compartir y pulsamos. Aparece Compartir enlace. Pulsamos sobre el signo más. Y aquí establecemos cómo queremos compartir. Con solo lectura, subida y edición, o solo subida de archivos. En este caso permitiremos edición. Ahora asignaremos una contraseña. La que enviaremos por correo electrónico, o la que notificaremos a nuestros usuarios. El sistema crea un enlace, el cual podemos copiar pulsando sobre este icono. Ahora se ha copiado en el portapapeles. Y vamos a comprobarlo todo. Primero salimos. Y ahora vamos a la barra del navegador. Y pegamos el enlace que nos ha facilitado el sistema. Bien. Tendremos que introducir la contraseña que hemos establecido. Entramos. Y efectivamente, vemos todos compartidos, compartidos públicamente. Aquí podemos subir archivos, como por ejemplo otra imagen. Y podemos manipularlo todo. Creamos, por ejemplo, una carpeta. Y vamos a mover esta imagen a la nueva carpeta. Seleccionamos. Movemos. Lo comprobamos. Y sí, parece que todo ha funcionado. Pues eso es todo. Es muy fácil.